¡Papá! ¡Mi primer día de U! ¡Despierta! ¡Péscame! ¡Augusto estaba teniendo una pesadilla! ¡Por fin voy a poder estudiar lo que me gusta! ¡Ojalá encuentres pega! ¡Le pondré harto empeño! ¡Que valga la pena endudarse con el cal! ¡Nos vemos el fin de semana! ¡No te eches ningún ramo! ¡Ha llegado la hora de fumar! ¡Estále la perra! ¿Y Nemo? ¿Dónde está? Estuvo estudiando toda la noche el pobrecito. ¡Oh! ¿Cómo le habrá ido? ¡Déjalo dormir! ¡Está cansado! ¡Nemo, Nemo! ¡Despierta! ¿Cómo te fue? ¡En el examen! ¿Estás bien? Estaban de la P. Sherman calle Wallaby 42, Sidney. ¡Cómo modelos!